Gracias por continuar con nosotros dos treinta y dos ochenta cero cero la cuenta de Twitter arroba tribuna deportes nos dará mucho gusto que nos sigan vamos de inmediato a tener un enlace con nuestro compañero Ernesto Romero esta tarde el Puebla de la Franja tendrá una convivencia con su afición estará en el complejo cultural universitario regalando playeras balones con las porras en una en una convivencia incluso con el club de los lobos de la web Ernesto Romero te saludamos con mucho gusto no no tenemos a Ernesto ok bueno a ver si si lo tenemos Ernesto Romero te saludamos nuevamente buenas tardes a ver no entonces yo si lo escucho no no lo tenemos al aire bueno vámonos entonces con otro otro asunto precisamente el tema del descenso parece que el descenso la tensión se está poniendo precisamente en la parte baja de la tabla y no así en la en la parte alta donde se están disputando los puestos de calificación Beto Fabris la quema está a todo lo que da si bueno faltan veintiún puntos siete juegos por jugarse nada más y estaba haciendo un ejercicio poco más o menos de lo que fue el torneo pasado los resultados contra los adversarios que les falta por enfrentar tomando en consideración de que ahora cambia no lo que jugaste en la primera vuelta como local ahora vas a ir como visitante y a la inversa que fue lo que consiguió por ejemplo el conjunto de Querétaro y San Luis de los últimos siete juegos del torneo de apertura de veintiún puntos posibles Querétaro ganó seis y San Luis ganó cinco entre ellos en su enfrentamiento directo fue un empate a un gol en en la ciudad de San Luis estás hablando del torneo pasado los últimos siete partidos de la temporada contra los mismos adversarios que les falta por enfrentar repito nada más que cambia tu situación si vas de local o de visitante pero esto nos está hablando de que la cosecha de puntos de ambos de ambos conjuntos fue muy magra fue muy magra si poco más o menos se repitiera algo así por el estilo el que se salva es San Luis porque hay una ventaja en estos momentos de seis puntos de acuerdo a lo que cosecharon la temporada pasada habría nada más un solo punto de diferencia a favor de Querétaro esto quiere decir que podría terminar con un colchón de cinco puntos pero eso es al año pasado no es lo mismo que tú enfrentes Querétaro a Toluca de de este de visitante cuando Toluca lo fuiste a visitar y te metió cuatro uno que ahora lo recibas porque además Querétaro está motivado en estos momentos por el resultado y Toluca viene de un viaje a Sudamérica de jugar mañana y no anda del regreso no anda del todo bien entonces hay cosas que inciden en estos momentos ya en los posibles resultados digamos que el viento sobra a favor de Querétaro por lo que viene porque incluso el cierre de calendario es menos complicado no sé a ustedes qué les parezca San Luis visita la América recibe a Jaguares visita al Atlante hasta ahí va más o menos pero luego recibe al Atlas visita Gallos en un juego que será de esos de muerte que llaman y termina con Tijuana y con Toluca mientras que el equipo de Querétaro recibe a Toluca visita a Santos recibe a Cruz Azul visita a Morelia recibe a San Luis como decíamos va a visitar a Chivas y recibe a Puebla quizá el cierre no es tan pesado para Querétaro como si lo es para el equipo de San Luis al menos en mi óptica es más pesado terminar con Atlas con el mismo Querétaro que te estás matando con él Tijuana y Toluca que que el caso de Morelia San Luis este a ver proporciones Chivas y Puebla de entrada Gallos perdón tiene más partidos de local local cuatro Gallos cuatro de los tres más salidas tiene tres y cuatro salidas cuál qué calendario se te hace más complicado a mí se me hace más complicado el más bien el cierre del calendario se me hace más complicado de San Luis San Luis coincidimos yo también yo yo creo que empezando por el tema de los juegos de local y de visitante no pero sobre todo las últimas tres fechas en donde en la antepenúltima se enfrentan entre ellos sí en la casa de Gallos bueno en la penúltima San Luis va contra Tijuana el campeón mientras que Gallos va con Chivas que independientemente del por la poca simpatía con las Chivas la verdad es que no no representa gran problema y el caso de la última fecha el equipo de San Luis va con Toluca que que se supone debe cerrar fuerte tiene buen equipo además es de visitante y el caso de Gallos recibe a Puebla que digo aunque esté jugando bien y todo pues no se puede comparar el plantel con el de Toluca muy probablemente Puebla esté salvado en el síntico muy probablemente o esté calificado o no tenga mucho que pelear en fin sí sí coincido ahora el caso de San Luis es verdaderamente dramático como inició la temporada Beto y ha venido completamente a pique a pues sí a tener un aterrizaje que va a ser que puede ser espantoso sí sí una cosa también es segura si esto se llega a salvar San Luis se llegara a salvar en este campeonato el que entra va a comenzar pero agarrado del farol rojo completamente o hay una una ventaja que incluso también aquí tiene Querétaro que San Luis recibe al Atlas y Atlas en esos momentos ya están lejos de de ese problema pero Atlas es uno de los equipos que va a tratar de aprovechar tres puntos más en esa en esa visita a San Luis porque le puede representar estar afianzando ya también los primeros lugares de la tabla ahora un punto que debe estar muy pendiente la comisión de arbitraje es precisamente los silbantes que vayan a estos partidos no me parece determinante se está jugando una permanencia no bueno tratar de mandar a los mejores ya ves que tratar de mandar a los mejores porque el tema el tema puede puede ser serio no no todo lo que se juega imagínate nada más se juega el hecho de permanecer o no en el máximo circuito que ya hemos platicado muchas veces cómo se devalúa una franquicia cuando baja de categoría la cantidad de dinero que se maneja por un error arbitral que podría perderse esa cantidad son tantas y tantas cosas no insisto en el tema de veto creo que tiene razón no es garantía nadie te manden al mejor pues no no es garantía pero creo que sí debe haber una mano clara y de la comisión en donde digan van los de más experiencia o los que han tenido menos problemas en fin que se vea algo es eso que acabas de mencionar aquí de nada sirve que venga por ejemplo a un partido de estos marco antonio rodríguez porque marco antonio rodríguez ya sabes que va a salir y a ver qué a ver qué qué se le ocurre hacer en un partido de fútbol aquí tienes que mandar a los árbitros con mejores calificaciones mejores calificaciones en el campeonato son los que deben de ir a estos partidos que levante la mano la comisión y diga vean lo que vamos a hacer en base a esto es por ello que van estos árbitros ahí está precisamente el tema del descenso se va a poner muy muy interesante le vamos a dar seguimiento vamos con ingrid martínez y qué nos dicen las redes sociales claro que sí vamos a ver lo que se está viendo lo más visto en redes sociales y comenzamos con la afición la fifa suspendió provisionalmente a uno de los miembros de su comité ejecutivo en televisa deportes cristiano ronaldo delantero del real madrid es nombrado embajador para la conservación de manglares en indonesia en azteca deportes listos show los de tijuana para repetir el triunfo ante corintians y en medio tiempo saúl canelo álvarez y austin trot presentarán combate en texas el 13 o el 14 de marzo y el 14 de marzo recuerden visitar a carlos rosano en centro comercial angelopolis de un plaza dorada pues y de de todo para nosotras las mujeres con su nueva colección inspiración vamos a un corte y regresamos y y y y y y ¡Gracias!